¡Buenas tardes! Les saludo a su amiga y hermana Jacqueline Olivas. En esta tarde estoy acompañada con el conquistador Freddy y el aventurero Gabriel. Y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes información sobre el honor de ayudante de primeros auxilios. Pero antes, les invitamos a por favor inclinar sus rostros y vamos a tener una palabra de oración. ¡Oremos! Señora, en esta tarde te damos gracias por todo lo que has hecho. Ilumina nuestro pecemo y perdimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de poder entrar a nuestro tema, me gustaría compartir con ustedes una lectura bíblica que se encuentra en Salmos 34, 18. Y nos dice así. Cercano está Jehová a los que ha entrado de corazón y salva a los conscritos de espíritu. En esta tarde estaremos cubriendo información muy importante de cómo nosotros también podemos ser ayudantes de primeros auxilios. Bien amigos y amigas, estamos de regreso con nuestro amigo Freddy. Él nos estará explicando y contestando las diferentes preguntas para poder completar el honor de ayudante de primeros auxilios. Muy bien Freddy, vamos a empezar con la primera pregunta. Imagínate que un día vayas caminando y te encuentras con un amigo que se acaba de caer y raspo su rodilla. ¿Qué es lo primero que ibas a hacer? Preguntarle si está bien. Luego de preguntarle a tu amiguito si está bien, ¿qué deberías de hacer? Ayudarle a lavar la herida con agua y jabón. Muy bien, y Freddy, ¿qué nos ayudará a hacer el agua y el jabón? ¿O qué le hará el agua y el jabón a la herida? ¿Por qué lavaremos la herida con agua y jabón? Para limpiar y prevenir que se infecte. Muy bien Freddy, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando tu amiguito o cuando un amiguito tiene un sangrado de nariz? Le ayudaré a inclinarse para enfrente y le voy a decir que se aprieta la nariz. Y luego le aplicaré una compresa aislada en su frente y la nariz. Muy bien, vamos a seguir adelante entonces Freddy con los tipos de vendaje. ¿Te acuerdas de los tipos de vendaje que existen? ¿Cuáles son? Circular, espiral y figura 8. Muy bien, ¿te importaría si nos demuestras los tres? No. Empecemos entonces. Esta es una venda elástica. Yo voy a empezar con el vendaje circular. Como pueden ver, ya terminé. Pueden ver, quedó en forma circular y para sostenerlo le voy a poner, le voy a poner dos pines. Muy bien, en estos momentos voy a seguir adelante con el vendaje espiral que inicia con dos circulares. Vamos, vamos, uno, dos y luego vamos a avanzar hacia arriba. ¿Está apretado Freddy? No. Vamos a asegurarnos de que no le quede apretado a nuestro amiguito o a nuestra amiguita para no... Nuestro amiguito. Para evitar de que no paremos las amiguitas. Muy bien, ya finalizamos. Ahora que hemos finalizado, vamos a asegurarnos de sujetar el vendaje o la venda con los pines o podemos usar cinta adhesiva que sería mucho más seguro. Pero en este caso vamos a usar los pines. Muy bien, puedes retar tu bronzo. Muy bien, y así nos queda el vendaje espiral. Muy bien, vamos a proceder entonces con el último que es el vendaje en figura 8. Y este lo vamos a iniciar como cualquier otro vendaje. Vamos a hacer dos vueltas circulares. Vamos, una. Dos. Luego, en vez de hacer otro circular o de avanzar hacia arriba, lo vamos a pasar por abajo, lo vamos a traer adelante y luego lo vamos a pasar por el otro extremo. Y de esa manera vamos creando una figura en otra. Luego de terminar, de igual manera lo vamos a sujetar con los pines o con la cinta adhesiva si la tenemos a mano. Muy bien, así nos debería de quedar nuestro vendaje de figura 8. Esto nos ayudará a inmovilizar la rodilla de nuestro paciente más cerca. Muy bien, Fred, ¿qué tienes ahí en tus manos? Un botiquín. ¿Y para qué? ¿Qué hay en ese botiquín? Veamos qué hay adentro. Muy bien, tienes una... Venda triangular. Y se utiliza para inmovilizar algún brazo roto. Aquí tenemos... Tengo unos guantes. Y los guantes se utilizan para poder proteger nuestras manos y para poder proteger a nuestro paciente. Agua oxigenada. Para poder limpiar y también prevenir infecciones. Aquí tenemos alcohol. Que tiene el mismo uso que la oxigenada. También se usa para desinfectar cosas. Este es alcohol gel. Que también se conoce como hand sanitizer. Ya que no tengamos jabón a la mano con agua, podemos utilizar el alcohol gel. Antibacterial. Que se utiliza después de haber limpiado la herida para poder prevenir que las bacterias estén ahí. Venda elástica. Y esta venda elástica se puede usar también para inmovilizar los brazos, los pies o también para poder cubrir heridas. Tifle antibiótico. Que se puede aplicar a las heridas después de estar limpias para ayudar a su recuperación rápida. Esta es tape. O cinta adhesiva que se puede usar para sujetar diferentes cosas. Estas son gazas. Y las gazas se pueden usar para limpiar o se pueden aplicar incluso a las heridas para poder taparlas. Matrijera. Y tenemos tijeras. ¿Por qué? Para poder cortar aquello que es necesario. Es un termómetro. Para determinar la temperatura de nuestro paciente. Y estas son agujas. Para poder sacar cualquier astillita. También en nuestro botiquín deberíamos de incluir pinzas que se podrían usar para sacar pequeños vidrios. Muy bien Freddy, muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que hay en ese botiquín. Ahora, algo muy importante chicos y chicas es cómo nosotros ordenamos las cosas en nuestro botiquín. Debemos de recordar siempre que el orden es muy importante a nosotros organizar nuestro botiquín. Muchísimas gracias Freddy por compartir con nosotros. Bye. Muy bien chicos y chicas, ya casi terminamos. Lo que nos falta es poder esterilizar un objeto. Bueno, en esta tarde les estaré enseñando la forma más fácil de esterilizar un objeto. Que sería lavarlo con agua y jabón y luego ponerlo o echarle alcohol. En este momento vamos a estar esterilizando una aguja. También podríamos esterilizar las pinzas o el termómetro que se encuentra en nuestro botiquín. Y como mencionamos antes, también tienen unos propósitos muy importantes en ello. Vamos a proceder a esterilizar nuestro objeto, nuestro tabuín. Muy bien, lo vamos a desaguar con agua, vamos a aplicar jabón, lo vamos a lavar bien, le vamos a echar el agua. Muy bien, luego vamos a echarle el alcohol. Muy bien. Y así queda esterilizado nuestra duda. Ahora, podríamos también meterla en un poco de alcohol y también podría esterilizarse de esta manera. Así que niños y niñas, espero que hayan aprendido mucho en esta tarde. También para su tarea de hoy, se les pide que por favor puedan crear su propio botiquín en casa. Ya utilizando los materiales mencionados o incluso buscando aún más materiales importantes que serían necesarios para poder ayudar a otros. Recuerden siempre de que nosotros también somos útiles en el botiquín de Dios. Y nosotros estamos aquí para salvar y guiar en el servicio. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.